Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Patreon. Aquellas personas que quieren usar nuestras aplicaciones, pues vayan a Patreon. Y por supuesto, toda la colección de los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006 están en nuestro canal Gerencia para Todos en YouTube. Hoy vamos a conversar con el doctor Bernardo Jurado, quien es un analista, editor, escritor, con una experiencia también extraordinaria en las Fuerzas Armadas de Venezuela, las Fuerzas Armadas Democráticas de Venezuela, hace algunos años atrás. Él está retirado y dedicado al desarrollo intelectual. Bienvenido, doctor Jurado, a Gerencia para Todos. Querido, un gratísimo placer estar con ustedes y por supuesto, vamos a hablar de emprendimiento, que es una materia que a mí me cautiva, Rafael. Fíjense ustedes que en nuestra editorial, que ya somos un grupo editorial, comenzó con cero dólares. Y usted que me está viendo en la pantalla, bueno, es que no puedo emprender porque no tengo dinero. Yo cambiaría esa frase por, debo emprender precisamente porque no tengo dinero. Y usted debe procurarse el emprendimiento. Miren, el emprendimiento comienza desde una idea, como todo es su vida, desde una idea. Si usted no me cree, por favor, le ruego que no me crea. Comienza a preguntarse, ¿por qué yo me casé con esa mujer? O usted, señorita, ¿por qué yo me casé con ese señor? Se casó con él porque así lo imaginó de alguna forma. No fue una casualidad. Todo comienza con una idea. Y le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde creen ustedes que salió el poner a 35 mil pies de altura 900 toneladas de aluminio? Es el caso de un avión hoy en día en el que todo el mundo se ha montado. Todo eso salió de una idea que se fue cuajando. Así es el emprendimiento. Los primeros aviones, los primeros aeronaves, comenzaron desde una idea. Y esa idea tuvo muchos errores, muchos ensayos. Pero al final del día, cualquiera toma un avión, se monta a 35 mil pies de altura y puede ir a Australia. Mira, por cierto, por cierto, Bernardo, ¿por qué decidiste crear una empresa editorial? Mucha gente se pregunta eso. Qué buena pregunta. Yo me dediqué a la escritura, hice mi primer libro y sin saberlo, tuve muchísimo éxito. Pero muchísimo éxito. Y decía, bueno, aquí hay, estoy ayudando a las personas y también hay dinero. Porque yo no he visto cosa más grata que ganarse un dólar con la venta de su libro. Si es que acaso es un dólar. Pero les voy a decir algo. En una oportunidad, en una entrevista, para que ustedes vayan sacando su cuenta. Yo presenté en el año 2014 una novela. Y me entrevistaron en la televisión en Prime Time, en un canal de aquí de Miami. Cuando llegué a mi casa, entré a mi cuenta de Amazon, porque hoy en día que no esté en Amazon no existe. Y cuando puse mi cuenta de Amazon, me llevé una inmensa sorpresa de que en una hora de entrevista en ese programa, con un hombre muy famoso que todos conocen, había vendido National Wives alrededor de toda la nación norteamericana. ¿Puedes mencionar qué entrevista fue? 1.193 libros, dime. ¿Puedes mencionar qué entrevista fue? Por supuesto, estuve con Jaime Bailey, que me ha entrevistado en múltiples oportunidades, y que es mi vecino aquí en la isla de al lado, ¿no? Entonces, 1.193 libros en una hora de entrevista. Y por supuesto, más lo que eso va haciendo producto de las redes sociales que hoy en día están realmente mandando, ¿no? Mira, aquí tengo algunos de tus libros. Por ejemplo, Escritos Nocturnos. Aquí vamos a hacer una navegación. Tú como eres experto en navegación, vamos a navegar tus libros. Escritos Nocturnos. Escritos Nocturnos es un libro producto de la televisión, por cierto, porque yo trabajé 10 años en la televisión. Es este que tenemos aquí, Escritos Nocturnos. Cuando yo llegaba de la televisión, estimando 10 y 30 de la noche, que teníamos un programa al aire, Camilo Egaña y yo todos los días en el año 2010, quedaba insomnio porque la televisión es una suerte de agresión y uno queda muy hyper y no puede dormir hasta la media noche. Y yo dije, tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que aprovechar esta hora y media, dos horas en la que el sueño me viene. Y decidí comenzar a escribir nuevamente Escritos Nocturnos. Y por supuesto hice allí este libro, que también ha tenido mucho éxito, que sale ya a finales del año 2010. También se vendió muy bien. Mira, Manual de Oratoria, que es un libro que personalmente me he leído. Me encanta ese libro. El Manual de Oratoria es un libro de mi padre que yo lo acomodo y lo reedito. Y por supuesto tiene más de 22 ediciones cuando se hacía el negocio viejo, ¿no? El Manual de Oratoria es, a mi juicio, un libro, y lo voy a decir con toda humildad, que no ha podido ser superado. Si usted, como dice Warren Buffett, quiere ganar 50% más dinero del que ya gana, aprenda a hablar en público. Y el Manual de Oratoria le va a dar dos de las tres cosas que usted necesita. Le va a dar la técnica oratoria. Le va a dar también la doctrina de cómo hablar en público correctamente. Y la tercera, que es la pericia, pues usted la tiene que aprender solo. ¿Y dónde se aprende solo? Aquí en este nuevo libro, que antes de que tú lo nombres, tengo que casar uno con el otro. Que se llama Los Secretos de la Comunicación Eficaz. Es un ensayo lleno de anécdotas donde usted se va a ver retratado porque todos sentimos miedo escénico. Todos sentimos miedo a hacer el ridículo. Y eso es lo que muchas veces nos frena. Pero ni la muerte, a la que también le tememos porque no queremos desprenderlo de nuestros afectos. O el hablar en público son inevitables. Usted va a morir. Todos vamos a morir. Y todos vamos a tener en algún momento que hablar en público. ¿Y qué le parece si lo hacemos bien? Mira, queremos para los próximos libros que hagas el hilo conductor de cada uno de ellos. Divinos, luego humanos. Esto también pasará. Fragancia de la rebelión. Se me escapa otro. 370, norte o sur. Volando en el ataúd. Háblame de la línea de conexión y cómo escribiste todos estos libros. Cada libro es un hijo diferente. Si tú tuvieras cinco hijos, cada uno tiene una personalidad diferente. Este es el libro del que le hablo, 370, norte o sur, que le hablé de la entrevista con Jaime Bailey. Es una novela que se desarrolla en Malasia con la desaparición del vuelo de Malasia 370. Lo recordarán en marzo del 2014. Este libro lo escribimos en algo así como 15 días y lo editamos en emergencia. Y la verdad es que todo el planeta hablaba de eso. Me han comprado libros en Europa, me han comprado libros en otros continentes. Y la verdad es que en la teoría, esto es Tecno Thriller, que es una técnica de escritura inventada en los años 80. La teoría que mantiene esta novela crecedora sigue teniendo vigencia. De ahí pasamos a otra novela que tiene que ver con, esta se llama Volando en el ataúd. La ven, ¿verdad? Volando en el ataúd. Efectivamente. Volando en el ataúd es una novela de ficción basada en hechos reales. Porque, ¿qué ocurre? Dice la contraportada lo siguiente, permítame. El 10 de octubre de 1944, el piloto alemán Hans Gunderlich, de 19 años de edad, un niño, ¿eh? Salió a volar en una misión de entrenamiento y nunca jamás se supo de él. 73 años después, o sea, en el año 2017, aparece en circunstancias impensables. Esta historia está basada en hechos reales. Apareció en su avión Messerschmitt BF 109, porque quiero recordarle que la Alemania, la nazi, tomó por la fuerza Dinamarca. Y apareció en un fango con un niño, simplemente un niño de 14 años que existe con un detector de metales, lo consiguió completamente. Luego viene Divinos, luego humanos. Aquí está. Este es otro de mis libros. Divinos, luego humanos es un libro encantador que todo el mundo debería leer para entender que somos almas perfectamente, cósmicamente perfectas e irrepetibles, que ahora mismo, Rafael, tú y yo tenemos una experiencia terrenal y humana que esperamos que sea feliz. Una experiencia gratificante. En mi caso lo es. Pero esas son cosas de las cuales usted solamente tiene el control. Y luego viene este, Como caigan los dados. Es un libro que habla de algunas cosas que tienen que ver con la política de Venezuela. Y después, de bien que viene, concluye con este libro también muy vendido, que se llama La fragancia de la rebelión. En La fragancia de la rebelión podemos conseguir, Rafael, casi todo lo que está sucediendo hoy en día. Fue escrito en el año 2015, 2016, 2017. Y desde mi punto de vista como autor y como analista político, tiene una proyección inconmensurable para los próximos años. Sobre todo lo que está pasando desde Río Grande, en México, hasta la Patagonia. Sí, esa navegación queremos que, por favor, tú des la visión proyectiva de tus análisis, que sabemos que tienes, digamos, estudios muy, muy reconocidos. También como profesor universitario has estado en cátedras en diversas universidades y sabemos de tu poder de análisis. Y mucha gente en Latinoamérica que nos ve a través de esta red que tenemos de canales de cable en toda Iberoamérica, quiere conocer cuáles son las proyecciones del doctor Bernardo Jurado en este sentido. Bueno, esas proyecciones, como ustedes lo comprenderán, va cambiando con una dinámica muy agresiva. Que yo retrato por escrito cada noche, porque yo escribo con disciplina cada noche en mi blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado, que ya tiene, gracias a Dios, más de 540 mil seguidores. Es una cifra impensable y me leen en sitios donde yo no espero ir. Por ejemplo, yo no espero ir a Ucrania, no estoy interesado en ir a Ucrania. No espero ir a los Emiratos Árabes Unidos, tal vez, no lo sé. Porque probablemente a lo mejor la vida me lleve ya. Pero esto tiene una dinámica muy severa, pero comencemos. Vamos a comenzar desde el norte. ¿Qué te parece, Rafael? Muy bien. Comencemos por México. Andrés Manuel López Obrador es un hombre de izquierda. Yo le tengo mucho miedo a las izquierdas y también le tengo mucho miedo a la extrema derecha. Porque simplemente ambas, como ha pasado en otros países que ya nombraremos, como es el caso de Franco en España, pues comienzan a coartar libertades. Resulta y acontece, mis queridos amigos que me vengan en la pantalla, usted es el jefe del gobernante que tiene. Usted paga su sueldo y usted ha confiado en él supuestamente para que administre los dineros de todos nosotros con prosperidad, cree puestos de trabajo, cree libertades. Y por supuesto, debemos sentirnos libres, pero la libertad siempre tiene algún tipo de fronteras. Yo no puedo orinar en la sala de mi casa porque a mí me gusta orinar en mi casa porque mi señora se va a poner, se va a disgustar. Es cierto, para eso hay un baño. Entonces, ¿me están coartando la libertad porque no puedo umbilicar en la sala de mi casa? Claro, señor, los baños son para eso. Entonces, las libertades tienen sus bemoles, pero los izquierdistas en particular, y tenemos que hablar de la izquierda a la que yo veo con desprecio absoluto. Si usted es izquierda, me tiene sin cuidado. Si usted es comunista, me tiene menos sin cuidado. Pero todo comunista es un hombre resentido. Y quiero recordar que el resentimiento, de acuerdo a mi colega Fernando Sabater, gran escritor español con el que tuve el honor de trabajar en Venezuela como profesores, el resentimiento es el aval moral de la envidia. Ya recordará usted a Hugo Chávez diciendo, claro, ellos son ricos porque nos quitaron el dinero a los pobres. Esa es la manera de justificar la envidia de un Hugo Chávez que termina él y toda su familia y todos los lambareros que le acompañan, le acompañaron a la aventura, terminaron multimillonarios. Hay una pregunta que surge también del público. ¿Por qué es tan contagiosa esa doctrina fracasada y perniciosa? Es contagiosa por una razón que tenemos que... Que es el caso de Argentina, ¿no? Que también estamos viviendo en este momento. Bueno, hacia allá iba con lo de la igualdad. Les voy a contar algo a los amigos que no son venezolanos. En Venezuela, en mi época, hasta que comencé a vivir en los Estados Unidos, desde kindergarten hasta que usted se graduaba de abogado, de ingeniero, de médico, la educación era gratuita. Yo me aproveché de eso vigorosamente. Estudié no solamente pregrado, sino posgrado. Seguramente Rafael también, como hombre inteligente. Pero Nicolás Maduro decidió no hacerlo. Era gratis, pero es que eso da mucha flojera estudiar. A un Nicolás Maduro que no se da cuenta del poder que tiene la educación, del poder que tiene el conocimiento y, por supuesto, de los ángulos que puede darte eso en la vida. Y él quiere ser igual que yo. Mire, ese individuo de Bajalaya, esa chusma insurrecta a Nicolás Maduro y más aún Hugo Chávez, pues que agarren su lado porque no son iguales a mí, ni espero que no sean. Y eso suena absolutamente rudo. Qué rudo suena. Pero rudo es que Nicolás Maduro, un perfecto ignorante del que yo dudo que sepa leer, sea el presidente de un país y ustedes saben los resultados. Seguimos, que se nos acaba el tiempo, Rafael. Finalmente, ¿cuál consideras que podría ser la solución o cuáles podrían ser las vías para solucionar este, vamos a decirlo así, este virus del comunismo? Hay dos sueros a los que hay que inocular en la vena. El suero de la educación, del aprendizaje, de la siembra de conocimiento. Háganse la pregunta, ¿qué ha inventado Latinoamérica en los últimos 10 años? La respuesta es nada. Y la segunda, el suero de la justicia. El individuo que se equivoque, el peso de la justicia debe caerle encima para que no lo vuelva a hacer y, por supuesto, para que todos los demás lo observen. Con esos dos sueros inoculados en la vena de Latinoamérica, todo el mundo comienza a agarrar el camino correcto. Y todo el mundo comienza a trabajar con visión de equipo, en primer lugar, y con visión de futuro. Bueno, esa tesis que tienes, Bernardo, podría ser el inicio de tu futuro libro, quizás. Probablemente, aunque a mí escribir de política no me inspira mucho. Bueno, queremos agradecer al doctor Bernardo Jurado por estar aquí en Gerencia para Todos. Vamos a hacer varios programas porque estamos seguros que a través de las redes sociales estamos recibiendo muchísimos mensajes para abordar en detalle todos estos temas tan críticos y tan candentes que ha tocado el día de hoy el doctor Jurado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Bernardo, saludo a todos ustedes. Gracias a ustedes que la primera profesión más antigua del mundo es la prostitución, pero en Latinoamérica la política parece la primera profesión más antigua del mundo. Un grato placer y estamos a la orden. Un grato placer para ti y para todo tu equipo. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Ah, lo necesario, ya no es bien. Esto es Gerencia para Todos. Gracias.